¡Suscríbete al canal! Cuando lo sepan, van a parar todo esto. Mi fusil colgaba sin vida de mi hombre. Por primera vez en mucho tiempo olvidé que era parte de mi brazo. Miré al niño a los ojos. Vienen del sur, caminan hacia el norte. Mi fusil al hombre. Era el más pequeño que yo había visto llegar aquí. Los que deciden. Los que venden armas. Ustedes. Yo. Los políticos. Los adultos, me imagino. ¡Estamos salvados! En helicóptero vamos a llegar a tiempo para el regreso de los barcos. ¡Aquí! No eres niño. Haces lo que te dicen. Vi a los rebeldes quemar pueblos. Vi al ejército quemar pueblos. Mientes. Para robar, matar, saquear, violar, comer. Todo es igual. Son iguales. ¿Eh? Capaces de hacer la diferencia entre un bebé y un saco de arroz. Mi hermano no mata, no roba, no quema pueblos. Dios, te quiero decir a los que hacen la guerra que si el fusil mata el alma del que tiene miedo, también mata el alma del que lo lleva. ¡Joseph! ¡Joseph, bebe! ¡Un coco! ¡Mata! Vas a partir tú primero. ¿No vienes conmigo? Eh... Tú solo. Adivinaba el hospital en la noche, cuando Joseph se cayó. Agotamiento. Alivio. Tenía solo ocho años. Llevaba una lámpara. Y los iluminó de la cabeza a los pies. Y ella dijo simplemente... Son niños. Abre. No. Un minuto. Un minuto. Y todas. Son no. Gracias por ver el video.